Rotundo éxito Cuarta Feria Nacional de las Nieves, un gran acierto del Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo que pudo dar a los neveros un evento de gran calidad y trascendencia para que sus economías se reactivaran. Desde el cuadrangular de leyendas hasta la exhibición de minicúpers, abonaron para que la afluencia de turistas y dolorenses se disparara hasta en un 200% durante el sábado y el domingo. Este fin de semana pasado fue de gran afluencia turística, ya que tuvimos la Cuarta Feria Nacional de las Nieves, aunque ya teníamos más de 15 años de trayectoria realizando este tipo de eventos. Fue de una muy buena derrama económica este fin de semana pasado, pero aparte del evento de Feria de las Nieves, pues ayudó que había otros eventos alternos aquí mismo en el municipio, pues hacían que el turista, pues ahora sí que pernoctar aquí, aprovechar toda esta derrama económica que se tuvo, pues es muy buena para nosotros. Respecto al evento, pues yo creo que fue un éxito, por ahí tanto sábado, inclusive viernes, sábado, lunes, pues fue de muy buena venta para mis compañeros participantes y sobre todo, pues yo creo que el día domingo fue el día que más repunte hubo y pues yo creo que fue algo muy benéfico para nosotros, los neveros de aquí del Centro Histórico. Esta feria ha ido en constante evolución desde su concepción, por lo que aún quedan algunos cabos sueltos o áreas de oportunidad para que esta feria nacional sea aún más grande. De esta forma, es como el municipio tiene que trabajar en conjunto con todos los sectores de la sociedad para mejorar la calidad de vida de todos. Pues va retomando la importancia del evento y también sobre todo posicionándose nuevamente en lo que viene siendo la calendarización de eventos aquí en el municipio, como uno de los productos turísticos más fuertes aquí en el municipio. Te menciono, o sea, hubo, fue de gran afluencia y sobre todo, pues ayudó la fecha, lo que fue un puente de un fin de semana largo, un puente vacacional y pues los eventos distintos que se realizaron aquí en el municipio, pues ayudaron a que esto, pues se rindiera más grandes frutos aquí a la derrama económica del municipio en cuestión de turismo. Con imágenes de Rafael Juárez, para Más de Acá, Adrián López. Gracias.